Hola conocedores, a la hora de trabajar uno puede hacerlo para otros o para sí mismo, en el sentido que ciertas personas prefieren tener algo estable proporcionando sus servicios a las grandes empresas. Sin embargo, hay otros que escogen un camino diferente, se arriesgan a colocar un negocio propio. Y yo sé que eso implica tener ahorros, pues es bastante difícil iniciar sin nada. Pero gracias a los pequeños préstamos que diversos bancos ofrecen en la actualidad y sobre todo a las redes sociales que te permiten llegar a un mayor público pagando una publicidad más costo efectiva comparada con los anuncios de radio, periódico y televisión de antes, es más fácil comenzar tu propia compañía, ya sea vendiendo ropa, comida o hasta ofreciendo tus servicios profesionales, desde una consultoría en algún proyecto de ingeniería hasta concertar citas entre un paciente y su doctor, psicólogo o hasta veterinario. Siempre es bueno estar en varias plataformas para alcanzar un mayor número de personas. Eso sí, primero debes hacer tu análisis con el objetivo de determinar quiénes serán tus posibles compradores, así te evitas gastar tu publicidad en personas que no les interesa en tu producto o servicios. Cada red social tiene diferentes algoritmos, los cuales pueden llegar a ser un tanto complejos, pero hay una que casi todos pasan por alto, probablemente porque es relativamente nueva, ya que su lanzamiento fue en el año 2018. Estoy hablando ni más ni menos que de WhatsApp Business, una ramificación de la tan popular aplicación de mensajería que todos conocemos. A diferencia de la normal, esta te permite colocar catálogos con información de cada producto o servicio que ofrezcas, además de otras funcionalidades como respuestas rápidas e incluso mensajes automáticos para cuando no sean horas laborales. Y como a esta generación casi que le da ansiedad realizar una llamada telefónica, lo mejor es tener un lugar donde tus posibles clientes te puedan contactar desde la comodidad de un mensaje de texto. Aparte que puedes enviar fotografías del producto que soliciten o en el caso de una consulta, ellos te podrán enviar imágenes para que tú sepas más o menos qué es lo que te espera al llegar a examinar al paciente. Es por todo esto que les quiero enseñar a utilizar lo más útil de dicha aplicación. Ya sin más preámbulo, les diré cómo configurar el catálogo, porque editar la información del perfil de la empresa es sumamente sencillo y creo que no necesitan de mi ayuda para eso. Primero que nada, movámonos a WhatsApp Web, pues el procedimiento es más fácil desde una computadora. Ya saben, es igual que en la normal, solo lees el código QR y listo. Una vez dentro, te vas al menú donde seleccionarás el apartado de catálogo y aquí podrás colocar todos los que quieras para facilitar el proceso lo mejor es que tengas una carpeta con los productos que desees. Como nota, si vas a subir más de una fotografía, asegúrate de hacerlo una por una, ya que en caso contrario no llevarán ningún tipo de orden, y eso podría confundir al cliente. Posteriormente agregas la descripción de ese apartado y ya. Las personas lo podrán ver de esta manera, bien arreglado y entendible. Cabe aclarar que si una imagen puede herir la sensibilidad de tus potenciales compradores, la aplicación bloqueará ese producto de tu catálogo, así que trata de no poner nada gráfico o explícito. También te darás cuenta que en ocasiones sale este pequeño reloj en la esquina superior izquierda. Eso significa que deberás esperar hasta que te lo aprueben, y sucederá si subes bastantes cosas a la vez. Yo recomendaría que coloques el precio de tu producto, ya que eso facilitará la transacción, así evitarás perder tu tiempo respondiendo esa pregunta, y el cliente te contacta decidido al saber de primera mano el costo de lo que desee adquirir. Como verán, es bastante simple utilizar la aplicación de WhatsApp Business. Todo es intuitivo y lo único engorroso es esto del catálogo, pero ahora ya saben cómo desglosarlo. Quizás una última recomendación fuera que sus imágenes sean de alta calidad, para que todo parezca profesional y eso le genere una mayor confianza al cliente. Asimismo, te aconsejaría que lleven una temática que sea del agrado para tu público Diana, pues eso reforzará la convicción de las personas para hacer negocios contigo. Creo que eso es todo. Si eligen ser sus propios jefes creando un negocio propio, espero que les vaya de maravillas. Al principio será difícil, pero luego de un tiempo será gratificante. Pero dime, si iniciaras algo ahorita, ¿de qué fuera? Cuéntamelo, me gustaría saber. Hasta la próxima conocedores. Creo que me voy a llamar vicepresidente. No, a ver, vicepresidente júnior. Compu mundo hiper mega red. Homero Simpson vicepresidente júnior para servirle. ¿En qué podemos servirle? Tu hermana.